Mi nombre es Clique Mesa Rodríguez, soy un alumno de la Escuela Preocupatoria General Fránsico J. Mónica, Grupo 3-0-G, y hoy les vengo a explicar una ecuación general de la recta, cómo resolverla, cómo llegar a ella, la cual sería... Y en este momento es muy sencillo, se tiene que utilizar una fórmula determinada, cuál es esta, y solamente tenemos que reemplazar con los datos que nos dan, en este caso es un ejemplo donde nos dan la pendiente y la ordenada, la pendiente sería 1 tercio y la ordenada sería 6, solamente quería reemplazarlos, quedaría de esta forma, J es igual a 1 tercio, quedando X a 6 y a los dos subsecuentes serían, Ahora, voy a despejarlo, aquí el 6 lo paso a la izquierda, para que mi izquierda sea mucho más sencillo, lo paso a la izquierda, y la cual quedaría de esta forma, J-6 es igual a 1X, y después de ahí el 3 se pasa a la izquierda, lo multiplicando y seguir despejando, lo paso a la izquierda, en este caso sería 3, multiplicando a J-6 es igual a 1 por X, y ahora vamos a ir a resolver unos paréntesis, 3 por 10, 3Y, 3 por 6, o menos 6, 3Y es igual a 18, es igual a X, y ya pasaremos todo esto para acá, porque con una X positiva, pues se pasa esto para acá, 0 es igual a X más 3Y, más 18, y esto sería el resultado, nada, para acercar el ángulo sería, ahora sencillo, solo me voy a poner la tangente-1, en nuestra computadora, multiplicando la pendiente, y es igual al ángulo, en este caso sería tangente-1, un tercio que es la pendiente, y sería igual a 18 grados, en 16 minutos, en 5.82 segundos, y esto nos darían los grados, para poder realizar la recta, para realizar la recta, vamos a ponerse como se ve en el punto, aplica aquí, is igual a X, y ya tendes como se ve en el punto, y ya tendes como se ve en el punto, para realizar la recta, y a la recta, como se ve en el punto,